¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso nos encontramos en un juego nuevo en el canal Minecraft Jaja, super, super, madre mía Super original todo, pero bueno, a ver Lo que os estaba comentando, primero que nada, saludos Eh, actualmente somos 63 En el canal, ayer, a esta hora Éramos 47, así que La gente nueva es Sebastián Lucas Nerdiox Pro, Junior Chan 19 De noviembre Noviembre, noviembre, soy chino Y bueno, como digo, el día 19 de Junior Chan Pues de este mes, hace su cumpleaños Así que felicidades adelantadas, compañero Aranchi Huertas, Ezequiel Teo XD, que este se me olvidó porque es que Era de los que no me salió como suscriptor porque no tenía Pública la lista y demás Daniel Santiago Venegas, Tadeo Kelly José Cecilio, DAF G 23, The Promox Gamer, The Primox, o... Sí, este es el Primox, el que me comentó el otro día Bautista 22, Juan Pablo BC, Pavel Antonio, Next Views, Luis Rosario Fabricio, Kevin Bro Kevin Bro, Zombie Ops Rodricoria y Lalosky Lalosky 578 Unos máquinas todos Así que nada, pues venga, vamos a movernos por aquí Por aquí se me ve el TC, ¿no? Con la cara chunga En la parte de la capucha Así que nada, me pongo esto Y nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero que nada os voy a presentar el mapa Esto es un sitio Que yo he hecho de forma totalmente survival Sin mods y sin nada por el estilo Con mi elfa Así que nada Queríamos expandir la casa Y lo único que necesitamos Pues es un poquito de madera Porque aquí tenemos pero nada suficiente Así que nada, por aquí tenemos ya El bicho este Que por cierto, esta vía Me la hice yo el otro día Como quien dice, el otro día Pero nada, venga, vámonos por aquí ya Como veis, estoy utilizando un... No sé si bot de realismo o algo de eso Para que el Minecraft se me vea Pues ya estáis viendo, ¿no? Pues de lujo Deluxe Y nada, pues este vídeo La intención básicamente es preguntaros Si os molaría ver Minecraft Y algo rollo survival con esto Y con mods Y nada, pues echar el rato por aquí Una historia inmersiva De las que a mí me molan Desarrollar una aventura O directamente meternos en un mapa de aventuras Y ya está Que yo creo que va a ser lo primero que voy a optar Porque me va a dar una longitud en cuanto a serie De unos 5 capítulos 4, 3 Y yo creo que va a ser algo Bastante interesante Haciendo episodios de media orilla o por ahí Y nada, pues para tomar contacto nuevamente con el juego Y presentarlo de manera que nada Mira, un burro por ahí Como veis hay monolitos de piedra Manolitos o monolitos En fin, que los puse yo para no perderme El día que dijimos Venga, vámonos de excursión Vamos a pillar piedra Y vamos a ir dejando cositas por el suelo Y aquí me hallo Aquí hemos llegado, compañero Venga, ya está Esto para mí Tengo ya estos bichos hechos Mira, esto por aquí lo voy a dejar Porque ese compañero está por ahí Y nada, lo que quiero estar Es un ratillo aquí de tranquis Asegurarme que el juego vaya bien No pete Estoy grabando con un programa nuevo Con lo cual No sé si se verá mejor Peor, igual Insuficiente Pero bueno En cuanto a gráfico Lo tengo todo a tope ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que yo Mi ordenador lo Lo utilizo para trabajar Y bueno, pues para videojuegos También da la casualidad Que funciona muy bien Porque yo lo que hago es diseño Y desarrollo 3D Con lo cual Es básicamente crear videojuegos Y nada Pues mira Ya de paso Podría aprovechar un poquito Para explicaros aquí un poquito Que es lo que hago yo Con eso del 3D Porque siempre digo lo mismo Que desarrollo videojuegos Y alguno dirá Talen Pero entonces tienes algún juego Tú por ahí Que nosotros podamos jugar Que sea nuestro 100% real No fake De nuestro youtuber favorito Pues no ¿Por qué? Pues porque yo lo que hago Son piezas Y esas piezas Me las compran terceras personas Que son las que se están Encargando de desarrollar un videojuego Es decir Tú tienes una idea ¿No? Y dices Necesito una moto Para mi juego Porque en mi juego Hay motos Y me gustan las motos Y es todo super chachi Y piruli Que por cierto No estoy acabando aquí Con todas las plaquitas de madera Y no sé yo Si el árbol este Termina desapareciendo algún día O se quedará aquí Es rollo fantasma Pero bueno Lo que estaba contando Yo hago la pieza Y tú que necesitas la moto Pues me la compras Es decir Yo te hago la moto Y tú me la compras a mí Con lo cual Mis piezas Están utilizadas en videojuegos Actualmente Seguramente ¿Por qué? Pues porque tanto Tengo algunas En la página de ArtStation Con el link Para bajarla de royalty free Que lo puedas utilizar gratis Y todo eso Tengo Tengo También tengo otras Que son de pago Pues que les he dedicado yo Más tiempo Y digo Pues tío Si esto lo quieres Págalos Que paso lo he hecho yo Y tengo que pagar cosas Como lo he ordenado Por ejemplo Pero bueno A lo que iba Nada Eso funciona así Tú eres diseñador 3D Y se te ocurre Y tú dices Pues ya está Pues lo hago Si lo necesitas Págame por hora Y ya está Y te lo entrego Y utilízalo donde quieras Tío Que paso es tuya Me has contratado Por un tiempo limitado Yo te he hecho la pieza Te he resuelto el problema Y disfrútala Tío Emplea la ante el videojuego Y punto En fin Pues así trabajamos En la industria del 3D Por ahora Por ahora Porque seguramente esto en el futuro cambiará Y habrá mega empresas chinas Que dirán Te contrato a tiempo parcial Y vas a estar 3 horas al día Desarrollando exclusivamente para mí Y vas a cobrar por hora No por pieza Etcétera Etcétera Que dije Vámonos Que yo quiero un sitio Con un bosque verde Como este Y aquí me hallo Y ya está Y he pillado un poquito de madera Os he presentado el juego Estoy testeando que va todo bien La verdad es que Se ve de lujo Tío Y no se me peta Ni nada por el estilo Por ahí tenemos el desierto Allí tenemos un poco de nieve Por ahí arriba Con lo cual está bastante guay esto Eh Si os mola la idea Lo dicho Eh Licazo Compártelo Suscríbete Dímelo en los comentarios Porque ya sabéis que la forma más rápida Que yo me entere Aparte de Twitter Pues Ojo el cerdo La forma más rápida que yo me entere Pues es con un simple comentario Decir Talen Pues está guapo Pues se ve bien Pues parece interesante Pues súbete ya un gameplay De un mapa de aventura Y Y flipa luego con nosotros Rollo película ¿Sabes? Como estoy haciendo con el Little Nightmare Y ya está Pues Nada Que si os mola el juego Necesito saberlo De esta forma Y ya está Era la forma más Correcta De decir Os mola Pues venga Pues como Pues haciendo la prueba Ya está Os subo el vídeo Os lo comparto Y ya está Pues aquí tenemos esta Super fábrica de pollo Te lo juro Ahora vamos a ir Vamos a ir por curiosidad Y vais a ver la cantidad de La cantidad de cosas que Vamos a pillar ahí en un momento ¿Eh? Atención, eh Mirad esto, eh Solamente tenemos 6 huevos Pues dadle Es que ni voy a entrar Siquiera Es que ni voy a entrar Mira, directamente hago esto Bueno, espérate tú Que Ahora me deja esto Súper vendido ¿Sabes? Pero bueno A ver A ver un segundo Vámonos para adentro Vámonos para adentro Aquí está la puerta Aquí está la puerta Ya tenemos 16 por ahí abajo, eh Atención Ahora es cuando abro el inventario Y hay tropecientos mil huevos Y aquí lo tenemos 16 más 10 Pues es un pasote Es un pasote Y vosotros diré ¿Por qué tenéis tanto? Si no es necesario y tal Pues porque se reproducen, tío Se reproducen Lo mismo que las vacas Aquí estás dos días afuera Vienes y te encuentras ahí Un montón Por cierto, mira Esta piscina, tío Me la hice yo el otro día Está bastante chula ¿Por qué? Al principio lo utilizaba como trampa Esto lo puse con modo oscuridad Que luego la trampa La tenemos aquí arriba Hecha también de mi invención El bicho cae Porque se genera Con la oscuridad De esa cueva de arriba Acá, aquí Le meto un espadazo Y fuera Y me voy quedando yo Con los recursos Pero bueno Como veis Todo esto básicamente Os podéis hacer la idea De que está completamente hueco Por debajo Porque hemos necesitado Muchísima piedra Para hacer todos estos enreos Y ya está Aquí los cactus Que nos molan muy bien, tío Y el agua este Con los shaders Que yo siempre utilizo A mí es algo que me resulta Excepcional Que me encanta Así que nada, gente Que si os mola Minecraft Solamente tenéis que decirlo Y a ver, tío Que tecla era Está aquí Está aquí Así que nada Hasta luego Un abrazo muy fuerte Y suscribiros Como digo Y ya está Si quieres que te salude Ya sabes lo que tienes que hacer Poned pública tu lista De suscripciones O decídmelo por Twitter Y yo te apunto A la lista mágica Y nada más, gente Hasta luego Disfrutad con los videojuegos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego